Por Javi Muñoz Amistad, mi fiel compañera A veces pienso que no estás. Otras me desbordas. Eres más imprevisible que un alma que viaja a la deriva de sus miedos. Siempre has estado presente, desde nuestros inicios, en los cuales acompañabas alrededor de un alma roja que se eleva hasta las más profundas llanuras de nuestro oscuro océano iluminado por seres que ya no nos acompañan, a los cuales ahora les apodamos como estrellas. Hasta nuestros días siempre has sido un símbolo de unidad, de seguridad, de cariño y respeto. Gracias a ti hemos sobrevivido hasta ahora y lo seguiremos haciendo hasta el fin de nuestros días. Algunas veces me pregunto cómo, al igual que alguien se hace nuestro mejor amigo, también se puede convertir en nuestro peor enemigo. Como una amistad que prometía se convierte en polvos de mortaja. Otras me cuestiono cómo empezar una nueva. Si tengo que dar yo el primer paso o espero sentada hasta que esa persona se fije en mí. En incontables ocasiones he sufrido por amistades que no lo eran. Otras muchas he perdonado, también he llorado, he esperado cosas de la otra persona que nunca han llegado. Hoy me doy cuenta de que tú no tienes la culpa de nada, que eres una gran maestra, que si tengo lo que tengo en el corazón, lo tengo gracias a ti y a mi empeño para expandir tu legado. Ahora sé que los defectos que tanto me molestan de mis amigos me molestan porque también están en mí y reflejo mi desaprobación en los demás. También sé que es mejor escuchar, que una amistad sin sacrificio y sin tender tu brazo a torcer no tiene sentido. Para mí, tú eres el resultado de cuando dos personas dejan de pensar en sí mismos y piensan en el prójimo. De cuando nos sacrificamos por alguien al que amamos por puro altruismo. Cuando nos reunimos con ese amigo y no de él, nos reímos con ese amigo y no de él. Cuando le decimos las cosas, aunque duelan. Cuando nos cuestionamos sobre las profundas incógnitas de la vida, el amor, el sexo, la oscuridad, la luz. Al hacer todo lo anterior, surges de la nada. Y gracias a tu resplandor despejas todas nuestras incógnitas. Solo tengo buenas palabras para ti. Gracias, amistad, por ser mi amiga. Por darme tu virtud, la cual voy perfeccionando poco a poco contigo y con los que me brindas. Con vosotros, mi vida tiene sentido.